Para vos es lunes, para nosotros es martes. No entiendo el look de Mariana Abrey. ¿Qué tienen que ver las mariposas? Bueno, no hubo tiempo para mostrar todos los looks. Ahora te toco, Mariana. ¡Qué feo! Había muchas mariposas. ¡Qué feo! Da un poco panam, ¿no? Como que panam se le ve ese puesto. Bueno, chicos, se acerca la vacación de invierno. Estamos a nada de Barbie. Es la tendencia. Es la tendencia. A mí me encanta. Estamos en un momento tipo muy 2000, muy Barbie. Sí, le pregunté yo. Bueno, la de la izquierda es Mariana Abrey. Hace dos malos. ¿Cuál? El otro Jorge Rey y la otra... De a uno, chicos, administren el veneno. De a uno, por favor. No, estamos diciendo lo que ve. Está... Yo la veo muy quinceañera. La veo muy juliposquita. Y hay como un enzime de pelo, del pelo sobre la cristal. Es como... Algo tenés que ceder en lo que tenés puesto. Algo hay que ceder. Algo hay que ceder en la vida. Siempre. ¿Por qué decís que la ves muy Panam? Porque está como rosa, mariposa. Es como muy alegre. Está bárbaro. No digo que esté mal. Aparte, la de arte es amorosa. Pero, no sé, estaba como la mariposa, el rosa. Rosa, Barbie, chicle. Sí. A mí me gusta. A mí me gusta. Me da tipo fresca, joven. Me gusta. Siento que parece de 25. Me gusta. Está bien. En persona se veía mucho mejor lo que es la parte de la textura de la mariposa. Creo que ahí en la cámara, en la pantalla no se está viendo tan bien el brillo. Y es que la televisión es ingrata. Sí, pero los aritos no me convencen, eso sí. Ok, muy bien. De corazón. Un poco ocurrido, piñones, con respecto a lo que Marianita abrió. A mí me encantó, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, te lo dije de entrada. Sí, ya lo sé. Te escuché. A mí me parece que algo... No, es lindo. Es divertido. Es divertido. Además, para mí el labial no tendría que haber sido el mismo. Estamos muy Barbies. Estamos muy Barbies. Susana.